Nuevamente con ustedes para actualizar el tiempo atmosférico lo que ha sucedido en el día de hoy sobre todo en Haití, Puerto Rico, República Dominicana. Observen ustedes lo que tenemos a esta hora de la tarde y cómo la circulación ciclónica esta es la responsable de la actividad que desde temprano se siente en la República Dominicana. Esas lluvias que amanecieron en María Trina Sánchez, Samaná y que se han mantenido en el norte y el este del país obedecen a esta situación de la circulación ciclónica en altura. Recuérdense que esta mañana el centro estaba entre Haití y Jamaica y en esta tarde noche el centro se estará moviendo y se ubicará sobre lo que es Jamaica. Pero esa divergencia, los vientos fuertes van a permanecer sobre la República Dominicana. Ahora, estos vientos tan fuertes que se ven aquí, su incidencia sobre la parte costera de República Dominicana no favorece a que llueva, sino que la lluvia se da sobre la cordillera central y hacia el interior del país. Por eso es que en el día de hoy usted ha observado más actividad lluviosa de la cordillera central hacia el norte en la parte este y no así en el suroeste de República Dominicana y todo lo que tiene que ver con la parte costera del Caribe. Porque el impulso, y se puede ver en esta circulación, se pueden ver las nubes, como todavía en esta zona no hay mucha humedad y la humedad que está aquí es transportada hacia el norte y al interactuar con la orografía nuestra se generan las precipitaciones. Eso es lo que ha estado sucediendo en el día de hoy. Ahora, Puerto Rico, la incidencia de la onda tropical que era el evento que podía perturbar la atmósfera para que la Isla del Encanto tuviera lluvias, ¿qué pasa cuando tenemos esta circulación en altura? Que toda la actividad asociada a la onda también la manda hacia el norte y parte de la actividad de la onda está en esta zona, fuera de Puerto Rico. Y a nosotros, poco a poco, estará llegando esta noche, mañana también actividad asociada a la onda tropical y por eso es que desde muy temprano toda la zona este y el nordeste va a seguir recibiendo precipitaciones durante esta noche y mañana debido a esta condición de la combinación de la onda tropical y la circulación ciclónica en altura con su área divergente sobre la República Dominicana y Haití. Ampliamos la imagen satelital para observar dónde verdaderamente se ven esas zonas convectivas que justo al momento de realizar esta actualización del pronóstico se estaban desarrollando y usted puede observar que sobre Haití hay mucha actividad convectiva. Se puede ver en todo lo que es Cabo Haitiano, pero también en la zona de Puerto Príncipe y toda esta parte de Haití que tiene mucha montaña también se ve actividad convectiva. Sobre la República Dominicana, en Elías Piña, Dajabón, sectores de Montecristi se han estado originando precipitaciones como también Santiago Rodríguez. En esta zona fronteriza también se han estado originando precipitaciones y en la cordillera central Campos Nubosos también se desarrollan y vea usted justo en esta parte de lo que es San Cristóbal, Jaina, Bajo de Jaina, ahí se están originando lluvias significativas. Hacia esta parte costera de San Cristóbal ha comenzado la actividad de desarrollo convectivo y actividad lluviosa con tormentas eléctricas se están originando ahí en San Cristóbal y ya esta mañana le hacíamos una recomendación a los socorristas para que ellos tomaran medidas de lugar temprano por las lluvias que ya en los análisis nos indicaban que iban a estar ocurriendo en el día de hoy. Hacia el este del país, todo lo que es la parte del Ceibo, Atomayor, Miches, Sabana de la Mar, la cordillera oriental, ahí se están originando precipitaciones, fuerte actividad convectiva, sobre Monte Plata por igual y aquí en lo que es la llanura costera del Caribe, hacia el sureste de la República Dominicana, usted puede darse cuenta cómo en este momento, al momento de realizar el pronóstico, se están desarrollando aguaceros con tormentas eléctricas y esta actividad va a continuar durante esta tarde noche, todavía a la madrugada se esperan precipitaciones y en las horas matutinas de mañana viernes va a seguir un ambiente lluvioso en el este y el nordeste de la República Dominicana. Yo le mostraba la imagen del agua precipitable esta mañana para que usted pudiese observar lo que estaría sucediendo, cómo se seguiría comportando la energía, lo que necesita el ambiente para que puedan originarse lluvias y usted puede darse cuenta que desde el Atlántico Occidental, todo el Caribe, vamos a seguir con mucha energía que se ha de transformar en lluvias. Ahora, lo que le explicaba, usted se da cuenta que aquí en esta parte del Caribe no hay mucha humedad. ¿Dónde está la mayor humedad? Sobre República Dominicana y el norte. Entonces, por el impulso que tiene producto de la circulación ciclónica en altura, toda la actividad lluviosa está del centro hacia el norte de la República Dominicana y en la llanura costera del Caribe. Así que bajo esa situación que ya usted pudo observar de que sigue la circulación ciclónica en altura, mucha humedad en las capas bajas de la atmósfera, entonces nosotros vamos a amanecer con lluvias en estos sectores del este del país, de la cordillera oriental, la provincia de Altagracia, también sobre María Trida Sánchez, Samaná, Sánchez Ramírez, igualmente en esta parte de San Francisco, Monte Plata, La Romana, San Pedro de Macorís y aquí en el Gran Santo Domingo. No se descarta esas condiciones de lluvias que se ven para el nordeste y el este, también aquí en la capital. Amanezca lloviendo, pero será en las horas matutinas que se van a estar originando estas precipitaciones y ya pasado el mediodía, usted sabe lo que va a estar sucediendo, seguirán los aguaceros a nivel del país y toda la República Dominicana mañana en el norte, la línea noroeste, el Valle del Cibao, la zona fronteriza, después del mediodía se incrementan las lluvias aquí en República Dominicana. Pero recuerde que ese pronóstico de la situación signótica de mañana, usted lo tendrá a las 6 de la mañana. Suscríbase al canal y si sale temprano, no importa donde vaya, ese contenido a usted le va a llegar y usted se va a planificar, porque repito, mañana siguen las lluvias y durante el fin de semana, igual y todavía la próxima semana, los primeros días son de lluvias. Le echamos un vistazo a las zonas ciclogénicas para ver la actualización, recuérdese que esto siempre se está actualizando y la malla, el Centro Nacional de Huracanes, siempre la actualiza. Vean ustedes, siguen con la misma probabilidad de un 60% a 7 días de desarrollarse como ciclón tropical. Sobre esta malla se ha puesto un poquito más pequeña, como usted puede observar. Y esta, yo le dije que en los análisis que realicé de diferentes niveles de la atmósfera, de las condiciones en ruta y otros factores más, tienen que coincidir para que este evento pueda desarrollarse. Por el momento, esas condiciones no se ven. En unas 24, 36, como máximo 48 horas, no se ven esas condiciones de que esa zona pueda desarrollarse como ciclón tropical. Ahora, cuando usted toma un modelo global y hace una proyección, usted se puede dar cuenta, primero, en este campo de las lluvias, que desde hoy y hasta entre el 21 y el 24 de agosto, lo que está llegando al área del Caribe es un evento con ciertas condiciones ciclónicas, pero nunca se cierra y sí te deja lluvias significativas aquí en el área del Caribe. O sea, el evento, si no se desarrolla antes de llegar al arco de las Antillas Menores, lo que vamos a tener una onda activa, un disturbio tropical, generando lluvias los primeros días de la semana que viene. Y aquí en República Dominicana se esperan las mayores precipitaciones. Pero quiero decirle que la evolución, desarrollo que tengan estas perturbaciones, aquí en su canal del tiempo, usted se va a enterar. Aquí usted tendrá toda la información, información de calidad, que es lo que tratamos siempre de llevarle a ustedes, porque se merecen lo mejor. Bendiciones y buenas noches.